Y bueno gente pues sean bienvenidos a este nuevo video de el canal donde vamos a estar hablando de las novedades de Free Fire gente De esta nueva actualización que acaban de meter hace nadita de tiempo banda El día de hoy vamos a estar hablando, resumiendo estas nuevas noticias Voy a pasar directo al grano y ya saben que si quieren que siga haciendo este tipo de videos Dejen su like, comenten, suscríbanse y activen esa campanita para no perderse ninguno de los videos Y bueno gente la primera noticia es que confirmamos que metieron dos nuevos personajes a Free Fire Estos son llamados Álvaro y Ángela La habilidad de Álvaro básicamente va a ser el arte demoledor Lo que va a hacer que el daño del arma explosiva aumente en 6% Y el rango del daño va a aumentar en un 7% O sea que si no me equivoco las granadas y las lanzapapas creo wey Van a ser, pues van a ser mucho mejores al usar este personaje Van a estar más rotas No sé si también aplique como les digo con el lanzapapas o solamente sean las granadas Pero está bastante interesante igual Puede tener sus usos bastante buenos Además de que una noticia banda que a mucha gente le emocionó Es que ya tienen 4 slots de habilidad los personajes En total está la habilidad que ya viene de base con el personaje Y aparte añadieron una nueva O sea van a tener 3 espacios extra La habilidad de base y 3 espacios extra Así que en total van a poder llevar 4 habilidades los personajes de ahora en adelante Y bueno también tenemos a Angela que bueno tiene su habilidad de la bendición de carrera Que esto significa que cuando está en un vehículo Va a recuperar 5 PB, 5 de vida cada 4.5 segundos Mientras más mejor es la habilidad pues va a ser más rápido y todo esto Y va a ser en un total de 200 segundos O sea que está más o menos La verdad que esta habilidad solamente le vendría bien a la gente que suele andar mucho en carro Atropellando a los enemigos y demás A mi no me llamó mucho la atención pero bueno tiene sus ciertas ventajas Y puede haber gente que si le vaya a beneficiar mucho esto la verdad wey Ahora también banda parece ser que se van a poder hacer duelos de escuadras en las salas personalizadas Lo cual es bastante bueno wey Y para los duelos, para las retas, para las competiciones Va a ser muy bueno más que nada pues para la comunidad de YouTube De todo esto banda Porque vamos a poder hacer retas yo que sé entre suscriptores wey Vamos a poder hacer retas entre youtubers Cosas así Como por ejemplo para hacer torneos Va a venir muy bien este modo de juego Imagínense un torneo de duelo de escuadras wey Donde tú vas haciendo brackets wey Donde vas poniendo brackets de jugadores 4 contra 4 Y así como un torneo wey Va a estar bastante bueno wey Me emociona bastante la idea Y creo que se van a poder armar cosas chidas Ya estoy hablando con Free Fire A ver si me dan salas personalizadas para hacer con ustedes banda Ya estoy comunicándome con ellos Ya les diré que paso wey Si no pues no va a haber problema Que igual salas personalizadas tenemos Y hay mucha gente que se ofrece banda Así que muchas gracias por todo el apoyo gente Ahora está el nuevo modo Ahora está el nuevo lobby de nieve banda En el Free Fire Donde estaba antes Alok de DJ Ahí haciendo su madre Pues ahora está la lobby de nieve wey Ya se puede ver que también caen copos de nieve Y aparte hay una parte donde Si te juntas con un mono de nieve que está por ahí Te conviertes en una bola de nieve gigante Que va rodando, va dando vueltas Así que está bastante divertido Está bastante interactivo Y me gustó ese detalle O sea esos son los detalles que importan Que Free Fire Y que todos los juegos de Battle Royale Hacen que les den como que ese toque especial A los juegos wey Y pues está chido No sé si se lo haya copiado a algún otro juego Pero me gustó wey Me gustó el detalle Tengo que admitirlo Y bueno banda La noticia que pues ya todos saben El nuevo mapa de Kalahari Les voy a estar enseñando aquí Actualmente está limitado Solamente en el servidor avanzado Se puede jugar dentro de un pequeño espacio Solamente una circunferencia Se puede apreciar que ya en el mapa Está pues el submarino wey Que se puso bastante popular wey Y del que se estuvo hablando bastante Que fue el submarino y el barco pirata Porque son como las temáticas Parece ser que de esta temporada Ya con lo del tema del nuevo pase Que es de piratas Y bueno lo del submarino y demás Banda Así que está bastante interesante Me gustó el tema Y ya quiero ver el nuevo mapa completo Banda Intenté que me dieran el server avanzado Pero lo hice muy tarde Apenas ayer Mandé la solicitud Entonces no sé si lo voy a tener Pero si llego a tener el servidor avanzado Yo creo que voy a estar haciendo un directo Para que ustedes puedan verme en directo Jugar todas las novedades Y también jugar con ustedes A los nuevos modos Y demás banda Bueno parece ser que también Se vio por ahí Que va a haber un nuevo modo Entrenamiento Lo cual está interesante La verdad que no sé Si se pueda jugar No he visto a nadie Que lo haya jugado todavía Pero se puede apreciar Que en las opciones de mapas Está el modo entrenamiento Lo cual me da curiosidad Y ya quiero ver cómo es eso Porque está raro Está interesante Y ya quiero ver Cómo va a estar ese pedo Banda Además de esto Banda ya saben Que les había comentado En el video anterior Que iban a poner un nuevo personaje Que es Ángela Y Álvaro Pero también También está una nueva mascota Que va a ser la mascota robot Es como la mascota especial De estos personajes De Álvaro y Ángela Y este mascota Va a tener una habilidad Interesante Banda Porque creo que esto Va a ser muy beneficioso Creo que es una mascota Muy buena Y creo que yo voy a estar Pensándomela En comprar Porque sinceramente Las ventajas que te va a dar Van a ser Bastante grandes Esta mascota Gente Le va a dar 60 puntos extra De vida O de resistencia A las paredes glue Lo cual va a ser Es bastante Perfecto Porque Las paredes glue Van a aguantar Mucho más No sé cuánto de vida Cuánta duración Tengan Total Las paredes glue Pero esos 80 de vida Créeme Que pueden hacer la diferencia Y se van a notar Se van a notar Bastante Ya que Pues por ejemplo Si las paredes glue Aguantan unas 12 balas El hecho de que aguanten En vez de 12 balas Unas 15 balas O 16 balas Aunque parezca poco Esas 3 o 4 balas Van a ser La diferencia Que van a ser Que un jugador Se le rompa A la pared glue Y a otro no Y que probablemente Se quede Sin Sin espacio Para cubrirse Que un jugador Si Esa pequeña ventaja De un segundo O dos segundos Tal vez Creo que puede definir Mucho el modo de juego No sé si Esta habilidad Va a estar en clasificatoria También O solamente en clásico Pero como sea Está interesante Y ya quiero ver Como la gente Pues va viendo Que tal funciona Esta habilidad Y como la van aprovechando Y bueno También manda Están 3 nuevos emotes Bueno más bien Son como 4 o 5 Acá los van a tener todos Esta uno de breakdance Uno de Uno que lanza dinero Uno de No me acuerdo Cual otros Hay varios Los va a estar enseñando Para que los vean Son nuevos emotes Así que Están interesantes Me gustaron casi todos A excepción de uno Que se me hizo un poco extraño Pero el que más me gustó Fue el del dinero Y también el del carro También el del carro Esta bastante chido Comenten ahí Que opinan ustedes Que tal se les parecieron Estos nuevos emotes Que metieron Al Free Fire Y dejen ahí En los comentarios Cuál es su favorito Y cuál ustedes Quieren tener En esta nueva Actualización Gente Se pudo ver Que también va a haber Una nueva opción En los perfiles De Free Fire De transmisiones Se dice que Esto va a ser Para seguir a streamers Seguir a gente Que haga contenido Pero dentro Del mismo Free Fire Lo cual me pareció Curioso La verdad Que no se sabe Muy bien Para qué va a ser Pero O sea yo solamente Estoy especulando Pero la verdad Que está interesante Igual les voy a dejar Como la imagen De todo eso Ya saben que Tengo que poner Imágenes y videos Porque yo no tengo El servidor avanzado Pero en un futuro Intentaré Si tener yo El servidor Para poder Mostrar La información Más asertivamente Y desde mi punto De vista chavales Para que puedan verlo Mucho mejor Y demás Y pues La última noticia Importante banda Es que Van a meter Como una nueva copa De Free Fire Como una nueva Estilo de Clasificatorias De competitivo En el Free Fire Cada vez Free Fire Está apostando más Por lo competitivo Por los eSports Y eso Y eso me gusta Porque entre más competitivo También sea la comunidad Y es como una motivación Más que tiene la gente Para jugar más Para mejorar Y como se está viendo Que hay gente Que se está yendo Gente que lleva Gente cualquiera Que pues se va A torneos en Brasil Y demás Es bastante chido Y es emocionante Que ver todo eso Como una persona Que juega en un celular En un dispositivo móvil Puede estar viajando A otros países Solamente por jugar bien A un juego Como les digo De móvil Eso es bastante cool Y pues eso es El futuro banda Ese es el futuro De los eSports Y eso es emocionante Gente Así que van a meter Una nueva copa En la que se va a poder Vas a poder ganar premios Bastante gordos We No tampoco digamos Que son los mayores premios Pero yo creo que van a ir Metiendo ligas O sea Copas Cada vez como que Vas a ir avanzando Yo creo que Copa Liga Diamante Copa Liga Heroico Puede ser así We Me lo imagino Pero está interesante Y también me emociona Bastante lo que se pueda venir Con todo esto Bueno banda Pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su super like Comentar Suscribirse Pues dejen en los comentarios Que les pareció esta nueva actualización Ya saben que Voy a estar intentando Siempre traer las novedades Lo más pronto posible Como ven ahorita Este video lo van a estar viendo Temprano A más tardar a las 11 o 12 horas pm Y pues hace lo posible gente Para que quede Lo mejor posible Para dar la mayor información Que pueda Y más resumida Entre comillas Porque en este caso Si era mucha información La que tenía que dar Por lo tanto Intenté Explicar bien Cada noticia Pero también No hacerla tan largo Porque he visto gente Que hace videos de 20 minutos Y creo que uno de 10 minutos Como este Quedó perfecto Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Y adiós Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!